Entremos al plato. Tenemos dos distinguidos invitados. Una dama que es abogada y además conduce el programa Sal y Pimienta. La licenciada Mariela Ledesma. ¿Cómo está Mariela? Muy buenos días a todos los que están en la mesa y a todos los que nos escuchan. La pimienta madrugó hoy, cosa inusual en ella. Así que hoy me hace un honor para nosotros que hayan madrugado. Digo con el café en la mano y una fritura. Sí, sí. ¡Ay, no! Yo quería chicharrón, pero me la tiré de decente y pedí derretido de queso blanco. Oiga, qué refinada. Y don Jaime Sosa, que nos va a hacer un análisis. Jaime es un estudioso de la política de los Estados Unidos a pocas horas ya de la llegada de Donald Trump a la presidencia y con todo lo que está sucediendo en el mundo. Hemos invitado a don Jaime Sosa y ha tenido la cortesía de asistir esta mañana aquí. Don Jaime, ¿cómo estás? Honrado de estar aquí. Buenos días a todos. Usted escuchó las cosas que están pasando cada día. Trump es noticia. Yo desde ayer yo hice una pequeña lista de de lo que yo pensaba que iba a suceder en el mundo con el impacto de Trump y la lista crece cada cada hora. Hay que ir agregándole porque este señor no no para de. Hoy la voz de América de causar inquietudes. Yo voy a empezar. Yo veo a Trump cuando veo lo que está haciendo Donald Trump. Me recordó un libro que fue publicado en 1958. Yo me acuerdo que lo leí. Me acuerdo de un pasaje solamente. El libro se llama porque todavía está muy vigente The Ugly American. El americano es feo. Y lo escribieron un dúo. William Lederer y Eugene Burdick. Este libro es lectura obligada en todas las facultades de diplomacia. Y el impacto del libro fue tal. El libro relataba los errores de la diplomacia americana en Asia. El libro tuvo tal impacto que John F. Kennedy creó los cuerpos de paz para contrarrestar la mala imagen de los Estados Unidos. Lo único que yo recuerdo ese libro que me impactó mucho es que cuando los cuerpos de paz llegan a laos se dieron cuenta que las abuelas todas estaban encorvadas. Estaban jorobadas. No tenían joroba pero estaban totalmente encorvadas. Y empezaron a preguntar médicamente por qué las abuelas de laos estaban encorvadas. Y no había una respuesta científica ni anatómica. No había razón. Y estos muchachos que eran jóvenes se dieron cuenta que laos, el laos rural, los pisos son de tierra y las abuelas tenían el hábito de la limpieza y barrían todos los días, barrían su casa. Humilde, chiquito. Pero el palo y la escoba era minúscula y ellas barrían agachadas. Le creó una malformación entonces. Le creó malformaciones. Y estos muchachos todo lo que hicieron fue buscar un palo de escoba más grande, le hicieron una escoba a la señora y las señoras empezaron a barrer erguidas. Y en una generación no hay abuelas encorvadas en laos. Se acabaron solo con un palo de escoba más largo. Eso fue todo lo que hicieron y ve el impacto que tuvo. Eso sale, lo relatan en The Ugly American. Lo traigo a colación porque yo creo que Donald Trump es la versión mejorada y ampliada del Ugly American. O sea, no hay comparación. Este señor mejoró todo lo malo, la mala imagen que tenía. O sea, el tiempo perdido en la inversión se ha perdido de lo que estás diciendo. Se perdió. Se perdió. Todo lo que se hizo en 60 años se ha perdido en año y medio. ¿Qué riesgo veo yo para el 2017 con Donald Trump en la presidencia? El primero es obvio, un Estados Unidos totalmente impredecible. Y aislado posiblemente. Y aislado. ¿Qué va a ser Donald Trump? ¿Qué se está viendo en el momento? Va a ser un país más al común. Bastante más al común. Pero... O sea, guerrerista. Guerrerista, pero uno no sabe si va a intervenir, no va a intervenir, si va a dejar de aportar dinero a las Naciones Unidas o lo que sea. Ya le cargó la mano a la OTAN. Ya, ya, ok. Segundo, proteccionista. Solamente ve sus intereses. Obviamente que se dice que... ¿Los intereses personales o los intereses de los Estados Unidos? Negocio. Sí. Es una mezcla. Ahí hay una mezcla. Obviamente que siempre se dice que los países no tienen amigos, tienen intereses. Pero cuando tú negocias, tú negocias y ahí regresamos a teorías de management, de administración, enseñar en las grandes escuelas de negocio, que el mejor negocio es el win-win, donde ambos ganan. Tú no entras a un negocio que vas a perder y viceversa. Y todos los días la gente entra en negociaciones y negocios y ambos llevan la entamilidad. Tú ganas y yo gano. Con Donald Trump eso se acabó. La mentalidad de él es, yo gano y todos pierden. Todo el que entre a negociar con los Estados Unidos vas a perder conmigo. Yo voy a ganar. Si no le doble el brazo y logra doblegarlo, ¿no? Exacto. Jaime, permítame, tengo que ir a un cambio comercial, pero continúa con tu análisis que creo que tiene mucha validez, repito, por el ruido un poco feliz que ha causado el presidente electo hasta ahora, que ojalá cambie ese pensamiento una vez se siente en la Casa Blanca. Vamos al cambio comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.